En 2001, en 2001 limpiaba los drenes, la tercera gestión anterior ya no limpiaba los drenes, colectores, cochinos, sucios, se malora el cultivo. El señor que dice que es técnico debe beber, porque el arroz debe madurar con su hoja verde y su espiga amarilla, los arroces están con la hoja amarilla y la espiga verde, se malora las cositas, no llega a 4.000 topos. ¿Cuál es el beneficio que tenemos en la Junta? Un ratito, nosotros pagamos nuestra cuota, estamos como limoneros, yo cobro mi sueldo, le doy al señor, hoy dame para comer, hoy dame para enfermedad, dame para mis hijos. No señor, es nuestra plata, no pedimos limón a nadie. Ahora ustedes dicen, han ido a fiscalizar a la comisión, ¿y quién lo fiscaliza a ustedes? Ustedes tienen derecho de rendir cuentas a todos los agricultores, porque es nuestra plata, no es plata de nadie, ni de su familia, ni de su herencia ustedes, es nuestro trabajo. Deben limpiar los drenes. Ahora otra, en el Valle de Majes tengo amigos, su hermana es casado con un amigo acá, tiene empresa molinera, tiene grifo, en el Valle de Majes la Junta limpia el canal principal y nosotros limpiamos los laterales, tengo familiares en tambo, mi suegra tiene chacra en tambo, en el toro, en el toro saca la Junta, el canal principal, como decir la sequía de los molinos, como decir el alto, buchún al canal y los agricultores sacan sus laterales, sus contrasequias, es todo señor. Ustedes saben la ubicación del mundial. Ah, le va a contestar el gerente. ¿Cómo se llama el señor? Walter. 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 ¿Su apellido? ¿Eh? ¿Su apellido? Vera Gallego. Señor. Vengo la representación de mi madre, mi madre ya fallecida. No, está bien. No, solamente una precisión, a veces este, bueno, el ejemplo que usted ha tomado o el comentario que le han dado, no es exacto, yo he sido tesorero dos veces de mi punta de usuario, del Valle de Majes, con distinguidos directivos, así como ustedes, y no es cierto lo que le han dicho, porque, porque, discúlpeme, 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 le digo, por qué, le digo por qué, un ratito pues, le estoy contestando al señor, porque allá casi el 90% de la infraestructura de riego es rústica, allá todos tienen que sacar su pertenencia, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy agricultor, yo soy usuario de una comisión de regantes, y no desde ahorita, ya tengo registrado como 35 años, entonces yo sé mis obligaciones, y todos en el Valle de Majes tienen que sacar sus pertenencias, de canales principales, canales laterales, porque allá es más complicado que en Camaná, acá por lo menos hemos avanzado con el revestimiento de los canales, así que ese comentario yo creo que no es cierto, y lo digo yo, porque soy usuario, y soy agricultor del Valle de Majes, solamente, solamente eso. Estamos más de 20 años cargando zapallos con mi hermano y sin lado, y converso con agricultores, converso con agricultores, la junta saca el canal principal, los agricultores sacan los laterales, por eso nosotros pagamos 1.500, y tomando en cuenta, dividiendo, 2 horas o 3 horas que echa la máquina, entre los 9 agricultores no llega ni a 200 soles, ¿qué hacen con el esto de plata? Son 9.000 soles, 500 señor, que se gaste 1.500 ya, ¿qué hacen con 7.500? Ningún beneficio tenemos señor, que es mucho que pagar. Los dineros que se utilizan para hacer mantenimiento, como han dicho, un ratito, un ratito, déjeme hablar, sale de un presupuesto, sale de la tarifa, sale de la tarifa de agua, o sea, si nosotros no presupuestamos en el presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura que usted dice, no puede hacerlo la junta ni la comisión, por eso que le estoy diciendo que todo lo que se ha aprobado en el PONDI, en este caso de la comisión de Puchún, eso se tiene que cumplir, porque ustedes lo han presupuestado así, como las otras comisiones, nosotros no podemos sacar un sol de la comisión de Puchún para llevarla a otra comisión, no, 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 como van ustedes pagando y de acuerdo al programa, de acuerdo al programa, tiene cargos ejecutados, ya señor, déjenme hablar, tiene cargos, tiene movilidad, tiene combustible con nuestra plata y no va a haber los hermanos de los agricultores que llegan a llorar, se le madora por los hechos, señor, yo soy agricultor, pero mil veces mejor que usted, señor, no ve eso, el hermano de los agricultores se le está madorando su cosecha, tiene cargos, tiene movilidad, no va a ir a patas, no va a ir a caballo, va a preguntar el señor, el ingeniero lo ha explicado, no, 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 si va a contestar el ingeniero técnico, pero lo que se presupuesta se gasta le han sobrado 72 mil soles la ola excavadora le he preguntado al señor porque voy a rellenar 5 a poco llevando 30 a 40 centímetros mi vecino ha rellenado el terreno que ha tenido el pacheco ha rellenado así casi un metro porque la cosecha se le malobra ¿cuál es el beneficio que tenemos de la junta? no tenemos ningún beneficio señor Vera, en todo caso en todo caso ¿por qué la junta le reclama a usted si tiene usted su comisión que le ha sobrado 72 mil soles el año pasado y no lo ha gastado nosotros no pagamos a la comisión pagamos acá acá pagamos paga usted aquí de aquí se reparte nosotros no estamos limoneando a ustedes, es nuestra plata póngase en consideración trabajen bien entiendo los arquitectores para eso los arquitectores le han dado su apoyo le han dado su voz es todo yo le agradezco su apoyo y la aclaración pero es oportuno que usted sepa que la plata que se paga aquí se reparte a lo que usted viene de usuario de Puchón se va a Puchón y el año pasado no va en nuestro lateral no va ese gasto si usted quiere señor Ortega yo vengo mi carro lo llevo lo paseo por todo Puchón toda la parte baja la parte alta se tendría que dejar hablar se tendría que dejar hablar yo lo llevo que vaya a su carro pero dejo usted hablar ya yo lo llevo vaya a ver como está allá dejo usted hablar es de responsabilidad de su comisión de su dirigente no tiene plata la aclaración no tiene la aclaración bueno no tiene que tener que no es este va a hablar el gerente técnico pagamos acá no pagamos acá la posición hay que gastar más de 20 mil es nuestra plata no son los mismos mero ingeniero una cuestión previa mire con mucho respeto con mucho respeto tienen la libertad de expresarse y fundamentar lo que quiera Mantener el orden, la unanimidad